Apareciste un día de llovizna gris De pronto me encontré con tu mirada llena de luz Volteaste y respondiste al verme sonreír El mundo fue un planeta un poco más humano y azul Nos persiguió la lluvia caminando por las calles Bastó robarte un beso y mi vida cambió Inolvidable cada tarde a tu lado Inolvidable, quieras como te extraño Inolvidable, el calor de tu abrazo Inolvidable, quieras como te amo Nos prometimos todo desde aquella vez Te hiciste necesaria como el aire para vivir Pero el destino a veces suele ser muy cruel Tu padre decidió buscar fortuna lejos de aquí Nos escribimos cartas llenas de melancolía Pero al pasar el tiempo te olvidaste de mí Inolvidable cada tarde a tu lado Inolvidable miras como te extraño Inolvidable el calor de tu abrazo Inolvidable miras como te amo Inolvidable el calor de tu abrazo Inolvidable miras como te amo Inolvidable cada tarde a tu lado Inolvidable miras como te amo Inolvidable el calor de tu abrazo Inolvidable miras como te amo Inolvidable miras como te amo